¿Qué estás haciendo acá? Como que no estabas ahí en Concepción. Me vine en el primer avión de la mañana. La voy yo, me avisó que tú estabas ahí en Chile. Como sabía que no iba a ser capaz de llamarme, me vine yo. O sea, ¿viniste a verme? Sí, no sé nada. Oye, que estás... Que estás rica. Tú... Tú también, papá. Yo me... Me me he devuelto hoy día a la noche, pero... Todavía no queda todo el día. En una de esas... No sé, pero no te va a ir. No sé nada. ¿Ve? Vuelvo a nacer Fue en la calle mientras tu vida pasaba Inmediatamente el aire me faltó Si es verdad que tengo yo un alma gemela Eres tú lo más cercano a ese rumor Porque puedo ver en tus ojos Que mi pasado y mi presente estás tú Fue en la calle mientras mi vida tiraba El destino entre los dos se atravesó Fue un instante mientras me recuperaban Que encontré valor y descubrí el amor Porque puedo ver en tus ojos Que mi pasado y mi presente estás tú Felipe, ayúdame a fumar a los charitos chicos de los cabellos de la U Los charitos, a los que ustedes están en casa Galo, apúrate que la victoria nos está esperando para el ensayo Ya voy Curenita, vamos a hacer un pasaje de cuento de luz Ay, pero la próxima semana te quiero aprovechar más al gordito A lo que le mando es un pedido señora tuya Gracias mijito Oye, no te olvides que voy a ser la manera de tu papá Mami, mami, diga la hora de que me tengo un pedido de mamá Esto es por favor Mami, mami, diga la hora de que me tengo un pedido de mamá Una con el sol Una con el sol Una con el sol Gracias por ver el video.